... Directamente desde La Matrix, Mauro, buenas noches, señores y señores. Bienvenido, Maurito, hace rato que no nos veíamos. La verdad, André. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Me encanta cuando venís. Bienvenido. Muchas gracias. Dale, Roberto, pasame cal y arena. Sí, sí. Y también, alguna vieja versión del viejo Joe Match, por ejemplo. Me gusta que haya quedado... ¿Lo puede mostrar esto? Porque me gusta que haya quedado. No, me lo sacan ahora. Ahí está, exacto. Había quedado el final con el Matrix. Con el nombre. Maurero, jueves, poco estreno. En realidad, con el tema de las vacaciones de invierno sucede esto. Hay películas que están funcionando muy bien en la taquilla. Por ejemplo, las películas nacionales. Estábamos haciendo hincapié la semana pasada, lo de Bañeros, que ya pasó el medio millón de espectadores. Una muy buena noticia para el cine nacional. También la película de Liz Torti, que llega casi a los 250.000 espectadores. Junto con Peter. Sí, impresionante. Una apuesta fuerte que va dando su fruto, ¿no? Pero la verdad que lo que más destaco es que es una inversión que hizo él mismo. Es un guión escrito por él con un guionista, pero también la inversión que lleva eso. Porque vos también tenés que jugar tu plata en hacer una película y decir, escuchame, yo lo banco. Por eso, la verdad que hay que destacarlo y mucho. Y bueno, a ver, también cuando llegan películas de la estatura de la que vamos a presentar hoy, también no hay estrenos alrededor porque vos sabés que cuando te parás al lado de una superproducción que arrastra millones y millones al cine, no podés competir. Es lo mismo que cuando te querés parar a alguien, no sé, sos jugador de fútbol y te parás al lado de Messi y no existís. No hay chance. No, no tenés chance. Dejalo que el pibe brille solo. O sea, que sí tenemos un mega estreno en esta oportunidad. Sí. Sí, porque primero Marvel ya nos tiene acostumbrados a grandes películas. Segundo, porque pasa algo muy particular con Guardianes de la Galaxia. No es un cómic que haya sido de esos muy rentables. Todo lo contrario, es bastante outsider. Tiene esa cuestión vintage de la década del 80 que está muy bien representada en la película, principalmente por la banda de sonido. La banda de sonido de la película es un apartado aparte. Es ochentosa, pero muy ochentosa y tiene esa cosa que mezcla a los superhéroes con algo muy futurista, con algo muy viejo, como que de repente, no sé, hasta llega el punto de que aparece un cassette y... Daniela Romo, todo. No, no, no llegamos a Daniela Romo. Nos metemos en las imágenes de Guardianes de la Galaxia. Es una película para todo tipo de público, tanto para grandes y para chicos. Por supuesto. James Gunn es el director que hizo una apuesta muy importante con el elenco, Chris Pratt, por un lado. Chris Pratt, uno lo ve y no lo reconoce porque en realidad Chris Pratt es gordo y lo pusieron en un plan de entrenamiento tremendo que lo dejaron hecho casi una sensación. Vos ves películas de Chris Pratt anteriores y es un tipo gordo. Ah, sí, este. Sí, claro. Con Sue Saldania, con Dave Bautista. Dave Bautista no es muy reconocido porque viene del mundo de la UFC. En realidad es un peleador de la... en realidad de la WWE para hacerlo específicamente. Claro, que es otra cosa que es más circense que no tiene nada que ver con la UFC. Disculpen la mezcla. Con la participación especial de Vin Diesel y de Bradley Cooper pero en papeles distintos. Ahí los tenés a los dos juntos. Mirá. Precién lo estabas viendo. ¿Por qué? Porque Bradley Cooper le pone la voz a lo que vendría a ser el mapache y por el otro lado a Vin Diesel le pone la voz a la planta, a Groot. Ok, aparece con las voces. Son solamente las voces. Mirá. Ahora, el personaje que encarna a Bradley Cooper o que le da la voz a Bradley Cooper es el que se come la película. Ese mapache mal llevado muy particular y una película que también tiene una cuestión particular que me gusta mucho que está muy bien llevado el mundo del espacio porque este siempre esa cuestión del espacio es muy difícil trasladarla a la pantalla. No muchas veces se ha dado con éxito. De repente a mí la estética de Thor está buenísima pero no lo compro pero lograron hacer una película muy homogénea dentro de eso con un muy buen guión muy bien actuada con mucha acción y aparte es una historia de aventuras. Creo que es uno de los mejores cómics llevados a la gran pantalla. Y con muy buen avance de lo que es la tecnología ¿no es cierto? Totalmente. Los efectos especiales son increíbles. Sí, los efectos especiales son increíbles. Gravedad subió mucho la vara y se apuesta muy grande ahora también por el tema del 3D. El 3D viene a ser mucha fuerza. En algún momento vamos a hablar sobre la realidad virtual llevada al cine porque se está hablando mucho en el último tiempo sobre la realidad virtual en el cine y lo que podría llegar a ser un futuro donde vos entes al cine y te pongas un casco y te sumerjas dentro de la película. Me gusta, me gusta la idea. Es que ir a ver un tipo de película como esta en 3D es la mejor opción. No, no. Es genial. Es que no hay que dudarlo. Vos sabés que la distribución de películas que se hizo en la República Argentina con respecto a esta cinta es 50% 2D 50% 3D pero vale la pena verla en 3D. ¿Viste cuando vos decís ay, no sé si ir 2D o 3D? Bueno, anda. ¿Qué hace Gatullo? Correte, correte. ¿Qué hace Gatullo? No se había ido ya. Se va a dominar la escena. No entiendo, entra y corre a todos los invitados. No, no, pará porque me está haciendo un reguero. ¿De qué se viste? Esos pantalones son de náufrago. ¿Qué es eso? ¿Qué es por el cine? Me está hablando mucho me cansa siempre este chico con dientes raros. No, no, no. ¿Qué pasa Gatullo? ¿Qué pasa Gatullo? ¿Qué pasa Gatullo? Sabes lo que te va a pasar, ¿no? ¿Sabes lo que te va a pasar? Para Margar, ¿no? Pará, pará. Ah, te vas a recuperar. Pará, bueno. Calmate, pues. Calmate. Gatullo. Calmate. Calmate, estamos. Te peleé afuera. Andá a arreglar las piedritas. ¿Qué es náufrago? Náufrago. Es por el cine. Es andable. Esto es simple. Yo solo quiero... ¿Quién pasa? Ponete talco, Gatullo. En este momento viene la presidenta, no quiero cambiarme. ¿Recomendada, entonces? Totalmente recomendada. Perfecto. Está jugando Bultoni. ¿Dónde? No tengo pensado en Brasil y la voy a ir a ver. Está jugando Bultoni, la voy a ir a ver mañana.